Vale, si, si, si lo voy a hacer, si lo voy a hacer, vale, tenía que subir aquí para algo, ah, vale, y ahora tengo que seguir por aquí abajo, la puerta esta no la puedo abrir o que, no, eh, donde, donde, ahí, que han estado ahí a punto de verme, allí hay dos, vale, aquí hay otros dos, vale, esto los puedo asesinar desde arriba creo yo, no, a ver, los puedo asesinar, sois dos, eh, uff, te la colé, y tú, no, tú me vas a aguantar, no, vale, vale, eh, tranquilo, tranquilo, vale, vamos a atacar, vamos a atacar ahora, 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 está desprevenido, está desprevenido, uff, que paliza, que paliza, chaval, que paliza te he pegado, vale, otra vez arriba, otra vez a escalar, vale, me está molando, me está molando este final, eh, ah, vamos, vamos a tope, vamos a tope aquí en Roma, aquí arriba, ¿qué? Pues mira, pues tenemos un punto aquí muy interesante que... antes de cogerlo voy a matar al guardia este, ah, vale, que es un punto de control sin más, vale, pensaba que iba a ser algo importante, vale, vamos a tirarnos, bueno, se están poniendo de todo, eh, un poco de caballo, un poco de escalada, un poco de combate, están viniendo estos dos para acá, a ver, una doble baja, no creo que pueda hacerles, ¿no? Nada, se han quedado aquí quietos, pero ahora sí, ¿no? Ah, no, ah, pensé que iba a matar a los dos, eh, bueno, he matado al otro tonto, y a este, mira, mira, mira con las cuchillas, mira con las cuchillas, mira cómo van a meter las cuchillas, quieto, 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 quieto. Va, 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 va a tu casa, va a tu casa, perfecto, y otra vez a subir la torre, pues otra vez a subir la torre, vamos, a subir la torre, voy a matar a los papas, quieto, 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 baja, cuidado, vale, salta aquí, tú estás muerto, vale, le voy a intentar ir por aquí, porque si le voy aquí de frente, me van a ver, ¿no? Vale, me veis, pero si no estáis rápido, morís. Uf, tremendo salto por ahí a matar a este. Hostia, me está subiendo mucho la notoriedad, me está subiendo muchísimo la notoriedad. Vamos, que tampoco creo que importe mucho, porque al final me van a... van a querer venir a por mí igualmente. Vale, vamos a estar los dos. Hostias. Hostias. Quieto, quieto y parado. Yo estoy parado. Me voy. Chao, 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 chao. Que os vaya bien ahí abajo. Tendría que haber saqueado algunos cadáveres, tío, a ver si hubiese... Para saber si hubiese encontrado algo. ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero si los había perdido de vista? ¿Pero si los había perdido de vista? ¿En qué momento lo han visto? Pero, 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 pero... ¡Tremenda bomba de humo se ha tirado del juego, eh! ¿Cómo es esta que voy a tirar yo ahora mismo? Tremenda bomba de humo se ha tirado del juego, eh. ¿Qué gratuito ha sido eso? Vale, vale, vale Parece que no se puede pasar ni advertido Vale, parece que el juego no te deja Buah, no lo he asesinado No lo he asesinado Vale, pues nada Pues habrá que atacar No sé de qué noche hablas No sé de qué noche hablas Hostias, qué hachazo, ¿no? Qué hachazo me ha pegado el tío este Vale, 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 vale Se está pillando, se está pillando por bien Que no me ataque a nadie, que no me ataque a nadie Vale, uno menos Presionándole, presionándole a tope Presionándole a tope Le presionamos, le presionamos a tope Le presionamos a tope, que no se puede ocurrir Que no se puede ocurrir Que no se puede ocurrir, vamos, vamos, vamos Vale, pues a este lo ha matado incluso Venga, venga, que no me atacas No me atacas, no me atacas No me atacas, no me atacas No me atacas, no te dejo, no te dejo No te dejo, no te dejo Venga, 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 venga Venga, no te dejo, no te dejo Venga, va, 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 va Está muerto, está muerto Está muertísimo, está muertísimo Está muertísimo, ahí está Venga Eh, y ahora vamos a hacer aquí una recolección rápida A ver si pillamos alguna bomba de humo Que son muy útiles, eh Son muy útiles y no sé cuánto me quedan Para llegar hasta el final Una medicina, no está mal, me la voy a poner A ver, sobre todo los guardias estos más grandes Estos deben tener Deben tener cositas, eh Deben tener cositas Tenéis cositas Tenéis cositas, ¿no? Ah, una bomba de humo, tío Una, una, una solo Una solo, aunque sea Eh, ahí está Vale, pero ya que estamos voy a sacar a este también Oh, vale, tengo la otra bomba de humo otra vez Vale, maravilloso, maravilloso ¿Qué hacen los monjes estos? No sé A ver los monjes de abajo Bueno, que sigan ahí a lo suyo Yo voy a abrir la puerta Y ahora hacéis lo que queráis Evita que te detecten Entiendo que no aplica a los monjes Vale, hay un guardia A ver Hay uno ahí enfrente Pero en el mapa estoy viendo que hay uno aquí a la izquierda Vale He estado aquí de espaldas, era fácil de matar Vale, hay otro aquí Vale Otro puerta que abrimos Vale Eh, tranquilo, tranquilo Tranquilo, estoy aquí con los monjes, ¿eh? Vale Hay otros dos, estoy viendo Señores monjes, señores monjes Señores monjes No os asustéis Me estoy ocultando con vosotros Vale, hay un movimiento Que creo que pasa por aquí No Matado al monje sin querer, joder Quería matar al guardia, no al monje Estos dos se van Pues yo si puedo venir aquí a abrir y me voy Lo voy a hacer Mata a Rodrigo Borgia sin que te detecte A por el Papa, chicos Allí está Chicos, ha llegado el momento, ¿eh? 22 años queriendo matar a este tío 22 años queriendo matar a este tío, ¿eh, chicos? 22 años lleva a este tío, queriendo matar a Rodrigo Borgia Chicos Ha llegado el momento Ahí vamos Venga, Rodrigo Llévate a este Rodrigo Venga, Rodrigo Creí Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto Requiesca de impasse, bastardo Me temo que no Eh Eh ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No Hostias Pero bueno, pero bueno ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Muy amable por traerme el fruto Ahora dámelo Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate Hijo mío Pronto te reunirás con él Vas a darme el fruto Como quieras ¿Qué es eso? Hostios Fascinante Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado Bueno, veremos, Rodrigo Veremos Veremos, Rodrigo Venga, Rodrigo Venga, Rodrigo Que te vas a llevar, eh Rodrigo ¿Y si decido pegarte un tiro? Buah, no me deja, ¿no? No me deja Eh, no Parece que no sirve de mucho, eh Parece que no sirve de mucho Parece que no sirve de mucho Parece que no sirve de mucho Sí Verás pedazos Eh, Rodrigo Con el centro Con el centro papal Eh Vamos a verlo Vamos a verlo, Rodrigo Se ha cargado a uno de mis duplicados Bien, bien, bien Atacadla, atacadla Que eso sea por la molestad Vale, vale, vale Ahí le he metido, ahí le he metido Mientras estaba distraído Vamos a presionarle Vamos a presionarle Presionamos, presionamos No dejamos salir, no dejamos No dejamos, no dejamos No dejamos atacar No dejamos atacar Eso sí, no estoy golpeándole nada Está cubriéndome todos los ataques No, no, ya veo Ya veo que no puedo, eh Bien, bien ahí A ver, si cambio Al arma corta, tío Igual Inténtalo, inténtalo Inténtalo, inténtalo Venga Venga Vamos Oh, los ha tirado todos Menos a mí Menos a mí Me cubre todos los golpes Ah, pero le he bajado a la vida, eh Le he bajado a la vida Vale, lo tenemos, lo tenemos ahí, eh Rodrigo, Rodrigo Te tenemos, eh Rodrigo Te tenemos No te puedes cubrir Indefinidamente ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo podrás resistirle, Rodrigo? Voy a esperarle, voy a esperarle Ahora Venga, Rodrigo No, no consentiré que me lo quites Se acabó, Rodrigo Deja de luchar Y te prometo que el final será rápido De veras, Ezio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? Eh, vale ¿Se van a levantar los guardias o qué? Por fin Hostias Ahora Me encargaré de ti ¿Se van a levantar los guardias o qué? Está ahí la cripta Y hecho está medio muerto Encuentro el pasadizo secreto Si, estás un poco muerto, ¿no? A ver, la puñalada tampoco ha sido Tampoco ha sido nada Nada del otro mundo Vale ¿Qué hay que hacer con esto? Vamos a darle aquí a ambos lados, ¿no? Asesina a Rodrigo Gorgia y recupera los fragmentos del ADN Con asesinar a Rodrigo Gorgia Llevamos desde hace 22 años ¿Eh? Y aquí seguimos Parece ser por aquí ¿Qué lugar es este? Será la cripta, ¿no? La cripta que estábamos buscando aquí en Roma Apoyetazo limpio Apoyetazo limpio ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? No sabes lo que hay en su interior ¿De veras quieres convencerme De que los poderosos... ¿Qué hay que imaginar? Dios Dentro de la cripta está Dios ¿Cómo que está Dios? ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines Una imagen preciosa Pero la verdad es mucho más interesante Hombre, tiene gracia pensar que estaba bajo el Vaticano ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual La busco aprobación Solo poder ¿Crees que él te lo entregará? Bueno El ser que hay al otro lado de la pared No podrá resistirse al cetro y al fruto Fueron creados para someter a los dioses Se supone que Dios es omniviscente y todopoderoso ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo Un libro, por cierto, escrito por hombres Tú, que eres el Papa ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades Y también poder ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición Igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años Está dando fuerte a la religión ahí Ahora lo tenemos Ahora ¿Pero tengo que compulsarlo repetidamente o qué? ¿O qué? ¡Ojo! Se está levantando No puedes ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! ¿Turo? Nunca lo fuiste Acaba con esto de una vez No No Matarte no me devolverá a mi familia He terminado Nada es verdad Todo Está permitido Requiesca ti pache ¿No lo vas a matar? He hecho, después de tanto ¿Y lo vas a dejar vivo? ¿Dónde está? Está aquí, pero... ¡Mátalo! Secuencia 14 completada Oye, quiero matar a ese señor No me deja Solo vuelvo con los puños ¿En serio vas a dejar a este tío vivo? ¡Ay! He hecho, he hecho Vengándote de todo el mundo Y al peor de todos Lo vas a dejar vivo al final Bueno, por lo menos vamos a descubrir Que hay en la cripta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Tuve muchos nombres Cuando morí Era Merda Antes fui Merda y Mera Y muchos nombres más Los otros también A Juno la llamaban Uli Júpiter se llamó antes Tiria ¿Sois... Dioses? ¿No? ¿No? No, dioses no Solo llegamos Antes Cuando caminábamos por el mundo Tu especie intentaba comprender nuestra existencia Nos hallábamos más avanzados en el tiempo Vuestras mentes no estaban maduras Siguen sin estarlo Quizá nunca lo estén No importa Tal vez ahora no nos entiendas Pero lo que debes entender es... Nuestro aviso No entiendo nada de lo que me estás diciendo Nuestras palabras no van dirigidas a ti ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más Hostia, qué rayado, eh Basta No quiero hablar contigo Sino a través de ti Tú eres el profeta Ese era tu papel No eres su anclaje Pero debes guardar silencio Para que nos comuniquemos Escucha, escucha Bueno, 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 bueno Tremenda rayada, eh Héramos de carne al hueso Y nuestro hogar estaba intacto Vosotros nos traicionasteis A nosotros que os creamos Que os habíamos dado en la vida Éramos fuertes Vosotros erais muchos Y ambos deseábamos la guerra Ocupados en nuestras luchas terrenales Nos olvidamos de vigilar los cielos Y cuando lo hicimos El mundo ardió Y tan solo quedaron cenizas En ese momento debió terminar todo Pero os hicimos a nuestra imagen Os creamos para sobrevivir Así que sobrevivisteis Y nosotros también Pero éramos muy pocos Requirió sacrificio Fuerza Compasión Pero lo reconstruimos todo Y la vida volvió al mundo Y desde entonces hemos procurado Que esa tragedia no se repita Ahora nos estamos muriendo El tiempo va en contra nuestra La verdad se ha convertido en mito y leyenda Y nuestras obras Se malinterpretan Que mis palabras conserven el mensaje Y sirvan para recordar nuestra pérdida Pero que también traigan esperanza Debes encontrar los otros templos Construidos por quienes trabajaron Para evitar la guerra Para protegernos Y salvarnos del fuego Si los encuentras Si salvas su obra Tal vez el mundo se salve Tremenda fumada Se acabó Hemos entregado el mensaje Ahora nos vamos de este mundo Todos nosotros No podemos hacer más El resto está en tus manos Desmond ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas ¿Quién es Desmond, eh? Gran pregunta he hecho Gran pregunta Y aquí Se acaba Assassin's Creed 2 Menudo final Qué fumada, tío Qué fumada, qué fumada, tío De Minerva, de Júpiter Y de no sé qué Que, bueno No se consideran dioses Pero bueno Están aquí antes que todos nosotros Vale, sí, son dioses Y qué me parecido Para darle un mensaje A Desmond, ¿no? Y a todos estos A través de De hecho A ver Todo el tema este Fumada Necesito todo Mi equipo listos Para irnos antes que ellos Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebeca y tú Embaléis todo el equipo Que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo Nos encargaremos De los templarios Es que están aquí Solo era cuestión de tiempo Que nos encontrar Me sorprende Que hayan tardado tanto Vamos Ah, que tengo que jugar esto Mientras están los créditos aquí Eh, vale Eh, bueno Pues ahora Ahora hablo un poco Sí, tenemos compañía El camión está allí delante Señor Maes Qué casualidad Tan inesperada Y a la vez agradable Creía que tendría que malgastar Más hombres con usted Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Biddick? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer Muchas cosas juntos No sueña con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme Señorita Steelman Hace tiempo le salvé la vida ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó Para seguir haciendo Experimentos con la gente Y destruyendo vidas ¿Y todo para que no? Otra vez Esa aburrida discusión Le recuerdo Que estuvo allí A mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos Tan manchadas de sangre Como yo ¿Y el traje? Estoy de acuerdo ¿Qué? Pero no me ha dejado Eh, hostias Todo esto Mientras están los créditos aquí La verdad que Tiene su gracia ¿Vale? ¿Le hemos robado esto? ¿Le hemos robado esto? Que no sé ¿Qué es exactamente? Vale Venga No, para acá Que eres el último Vale Creo que más o menos Estoy entendiendo este final ¿Vale? Vamos, vamos, vamos ¡Cuánta gente se han traído aquí Los centarios estos! ¡Va, va, va! Otro fuera Vale El vídeo que este Tú ¿Qué pasa contigo? Gracias, señor Miles Es solo temporada Desmond Tenemos que irnos Por fin llegáis Vamos, ayuda a Lucy A subir a la furgoneta Rápido, Desmond Debemos irnos Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará Llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salir Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar Las grabaciones de la sesión Y averiguar Qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos Os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo Que no os importará Que juguemos un poco Con el ánimos Vale, pero antes Tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era Eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra Que mis temores Estaban fundados Los templarios No son ni de lejos La peor amenaza Entonces ¿Es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿A chicharrar la tierra? Lo dudo, pero Tampoco lo sé Según ciertas teorías El campo magnético terrestre Se está debilitando Una llamarada Lo bastante fuerte Podría causar Una inversión De los polos magnéticos Es todo teórico Pero si ocurriera El planeta Podría volverse Geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto Parece pseudociencia Pero está claro Que la gente De esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer Nervan Parece creer Que va a volver a ocurrir O sea que Estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando Las granjas Y tú dédicate A buscar en tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece Pues aquí está el final Chicos De Assassin's Creed 2 Ahora sí parece que Que termina todo esto Que ha acabado Con una pantalla negra No me han querido Animar Este final Entrando en la furgoneta Y todo Creo que tampoco está mal Que esté el diálogo Y mientras Terminando los créditos Vamos a ver si después De los créditos Hay algo más Ah vale Que los puedo pasar No me ha sabido A ver Regresa un viejo amigo Cofeo de oro Por completar la historia Seguro 100% Aquí estamos Ah Estamos en la Villa Auditore Estamos en la Villa Auditore En En la habitación De hecho Y aquí están Todos los que han ido Muriendo A ver Eh No sé si están en orden A ver Están en orden Los conspiradores Los conspiradores Aquí está Francesco de Pazzi Padre de Vieri Emilio Barbarigo Aquí está Vieri de Pazzi El señor Huberto Alberti El primero Al que asesinamos Carlo Grimaldi Carlo Grimaldi Padre de Padre Padre de Padre y sus hermanos Es su conquista Del poder Buscaba el contenido De la cripta Del Vaticano Y en el proceso Se convirtió en Papa Vale Bien Hemos visto todo esto Hemos vuelto al ánimos Pero antes de hacer así una conclusión y tal Voy a bajar A ver si No sé A ver si yo sé algo No me da bien que no Aquí está la pared del Códice La cripta de Altair sigue abierta Aquí puedo coger dinero No hay dinero Las plumas Puedo dejar las plumas y tal Pero aquí que pasa Hemos terminado ya Leonardo no está Leonardo da Vinci Y si salimos aquí Parece que hemos acabado Sí Efectivamente hemos acabado Pues Pues hemos acabado Chicos Hemos acabado aquí A sus inscritos A ver Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Sinceramente Mira empezó muy mal Empezó muy mal De hecho lo digo En uno de los primeros episodios Me parece muy flojo El inicio del juego Se ve un juego así como Sinceramente se ve un juego Muy antiguo Muy malográficos Además se veían tonos muy oscuros Al comienzo del juego Pero a medida que vas jugando Como que Empiezas a ver las ciudades Y es otra cosa Es otro rollo También el tema de las montañas Y tal Son buenos paisajes A pesar de ser un juego Que tiene 12 años Y en cuanto a la historia La verdad que es bastante bien El tema este de los asesinos Con los templarios El creo de los asesinos Con los personajes Que han ido siendo importantes A lo largo de la historia En Florencia En En Venecia También en Forli Aquí en Monterigioni La villa que hemos montado También me ha gustado mucho El tema este de la villa De poder ir mejorando la villa Y ir consiguiendo Unos beneficios Eso me parece Me gusta mucho Me gusta mucho El tema este de mejorar Mejorar cosas Y obtener más beneficios Y cosas así El tema de la villa Me ha molado mucho No va para Para mucho contenido No va para mucho tiempo Tampoco El mejorarlo todo Y tal Pero es algo que me gusta Es algo que me gusta Y además esto que te vaya Generando aquí beneficios De la nada Me parece que está bastante bien En cuanto al juego La historia Creo que bastante bien Al final empieza la historia Te presentan a los personajes A la familia Se cargan al hermano Y a los padres de Etchio Y a partir de ahí Busca venganza Y vas tirando del hilo Esto de las conspiraciones A ver Lo vamos a poner desde aquí Esto de los conspiradores La verdad que está bastante Bastante bien Como vas tirando del hilo Empiezas con Huberto Alberti Que está relacionado Con Rodrigo Borgia Después los Pachi Te das cuenta que también De los Pachi Está Jacobo de Pachi Que tiene Antonio Mafei A Francesco Salviati Al otro Al otro Después que sí Con los Barbarigo En Venecia Los Orsi Que secuestraron A los hijos De Caterina En Forli El monje este Que aparece de la nada Que de repente Coge el fruto Que se lo encuentra Así que así De casualidad Y por supuesto Acabando con Rodrigo Borgia En Roma Que parece No creo que eso Para visitar Roma Simplemente yo creo Que era el momento De ir a la misión Yo creo que era el momento De ir a la misión Ir ahí al Vaticano Y matar a Rodrigo Borgia Al que finalmente Nos hemos matado Así que Queda esa historia Abierta Después lo que hemos visto Del final Dentro de la crista Del Vaticano Hostias Menuda fumada Menuda fumada No sé No sé muy bien Cómo Cómo calificar eso Me parece Me ha parecido Una tremenda fumada Me ha parecido Una tremenda fumada Estaban hablándonos A A Desmos No estaba hablándole A Etcio Qué hacen ahí En esa cripta Por qué los hemos encontrado Ahí Estaba Minerva Ha hablado de Júpiter De no sé quién Que Sí Se pueden considerar Dioses Y están hablando De la catástrofe Que puede haber ahora Con el sol Que si el sol Puede destruir la tierra Y le estaba hablando A Desmo A través de A través de Etcio Etcio simplemente Pues era Era el profeta Como ella misma ha dicho Era el profeta Era el que tenía que llevar Esa palabra Hacia Hacia Desmo Pero no era el profeta De 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 esta historia Digamos Sino que era el profeta Dentro de la historia Exterior al juego Dentro de la historia Esta del ánimo De Desmo Y de los templarios Que existen En En esa actualidad En esa realidad Y bueno La verdad es que Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Buen juego de Assassin's Creed A mí me habían dicho Me habían dicho Que era el mejor Uno de los mejores Y bueno La verdad No tengo mucha experiencia Jugando Assassin's Creed Jugué el 4 Que lo tenéis subido en el canal Y he jugado este Y Y la verdad Que me ha molado La verdad es que Me ha molado Assassin's Creed 2 Y la historia De hecho No acaba aquí Claro Es que Esto ha quedado Ahora muy abierto La historia No acaba aquí Rodrigo Gorgia En principio Sigue vivo Y Seguiremos Pues con el resto De juegos de la trilogía Tengo los otros dos Los jugaré Seguiremos La historia De hecho Y lo que Y lo que decía Antes Estaba entendiendo Lo de fuera Lo de la realidad De Desmond Miles De Lucy Y todos estos Y es que claro Bueno Cambiamos ubicación Y Claro Como que Nos preparamos Para Para el nuevo comienzo De hecho ¿No? De Desmond Otra vez En Animus Con hecho Pero ya en la siguiente historia Que será Creo que es la hermandad Del siguiente Juego En el que Etchio es el El protagonista Yo sin más La verdad Juego que me ha molado Bastante S.S.C.R.E. 2 Tendréis la serie completa En el canal Y creo que también Tendremos el Trofeo Platino Eso No lo sé Tengo que comprobarlo aquí Pero vamos Yo creo que sí Yo creo que sí ¿No? ¿Habrá Platino? Pues hombre Vamos a echar Vamos a echar un ojo Llego un 65% Eh Hombre sí Yo creo que lo más normal Es que haya Platino Eche un ojo En su momento A la guía de trofeos Y no parece No parece demasiado Difícil Así que Sí Hay algunos que son De coleccionables Y tal Eh Así que los iré Haciendo Poco a poco Y seguramente Después de este Episodio Pues tengáis un vídeo Consiguiendo el Platino De este Assassin's Creed 2 Chicos Gran juego Gran juego La verdad Assassin's Creed 2 Me ha molado bastante De hecho me parece Un grandísimo Personaje Un grandísimo Protagonista Y aunque el juego Al principio No me gustó demasiado No me causó Una buena impresión De primeras Pero a medida Que fue avanzando Sí que me ha ido Molando Bastante Chicos Os he inscritos En el canal Termina hoy Nos vemos Con el Platino Seguramente Que lo tendréis En los próximos días Y ya pues Como sabéis Que estas series Son atemporales No sé cuál es El próximo World Que tendréis en el canal Pero lo tendréis Tendréis cositas Siempre por aquí Siempre que esté Yo disponible Sí Siempre Siempre tendréis aquí Cosas Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo De esta serie Y nos vemos En la próxima Chao Game over Chau 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 Chau